El congresista de la República, Jorge Meléndez Céliz, viene cumpliendo el rol de articular entre el gobierno regional, provincial y local por la emergencia que se vive en nuestro país. Su agenda fue visitar el distrito de Teniente César López Rojas, con el fin de monitorear los daños que está causando los desastres naturales. Bueno, primero, atendiendo la emergencia que vive el país como gobierno, y segundo, cumpliendo mi compromiso de ser congresista de mi región. Hemos venido acá a pedido de las autoridades para monitorear el tema de la inundación del río Guayaba, porque todos los años nos inundamos, pero sin embargo hay que estar preparados. Y el gobierno ha destinado dos partidas económicas a los municipios, 47 municipios de Loreto, de 100 mil soles cada uno. No se hayan recibido 200 mil soles para que puedan enfrentar sus emergencias. El río Guayaba causa erupciones, perjudicando al distrito de Teniente César López Rojas. El puerto Chucuyacu se va cayendo a pedazos, destruyendo casas aledañas. Probablemente, el río llegue hasta la Plaza de Armas, y está en peligro la infraestructura de la municipalidad y una institución educativa inicial. El lugar más afectado del distrito de Teniente César López es la Comunidad Jorge Chávez, que se ubica en el hermoso Lago Pucuna. El congresista, en su visita, fue acompañado con las diferentes autoridades públicas de nuestra ciudad de Yurimaguas. Rafael Gaviria, alcalde del distrito de Teniente César López Rojas, agradeció la presencia del congresista, y en una junta dijeron que la solución sería la reubicación de Chucuyacu hacia una zona más alta. Entonces, vamos a trabajar hoy día seriamente ya con la veña del congresista que está verificando él, y en verdad está sorprendido con que Chucuyacu está en las condiciones. Entonces, no hay mejor gestión que se puede hacer, es cuando se ve con los propios ojos. Bienvenido y un fuerte aplauso para los congresistas. Me he dado cuenta que aquí tenemos un problema no solamente de inundación, sino también de erosión. El río está erosionando la ribera de la margen derecha del río Guayagas, y está poniendo en peligro la infraestructura del distrito, el jardín, la plaza de armas. Es este mismo lugar donde nosotros estamos dialogando, está en peligro de que el agua se lo lleve en cualquier momento. Después, nos dirigimos a la comunidad de Jorge Chávez. Para llegar al lugar, recorrimos el encantador Lago Pocuna. Pero al llegar, el caserío se vive una triste realidad que nuestros amigos ribereños están acostumbrados quizás a vivir sobre las inundaciones. Como observamos, los pobladores utilizan como medio de transporte, botes y canoas pequeñas. Acá están las madres también con sus hijitas. Ellos se transportan en sus canoas. Buenos días, señorito. ¿Cuál es tu nombre? Señora Melisa, ¿cuánto tiempo ya están así inundados? No, 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 no. Más de dos meses inundados ustedes. ¿Y dónde está recibiendo sus estudios tu menor mía? Él está en el jardín, él está en el jardín. En el jardín. De otra forma, ustedes están acostumbrados a estas inundaciones. Pues, ya que para hacer, cuando pienso, sí. Pero, eso es su medio de transporte, la canoa. Eso es su medio de transporte. Pero también necesitan apoyo. Sí, necesitamos apoyo también para poder, pues, porque ya no es nada que estamos haciendo. Está muy bonito que él mismo ha venido a ver en qué situación estamos nosotros. Los niños del nivel inicial y primaria reciben sus clases educativas temporalmente en este local comunal, que a simple vista es antipedagógica. Porque la institución educativa de esta comunidad está totalmente inundada e inhabilitada. Un aproximado de 70 familias están afectados y necesitan víveres de primera necesidad, porque lo perdieron todo en lo que respecta a sus sembríos, como plátano y yuca. El proyecto especial Datén del Marañón Alto Amazonas Loreto Condor Canqui Pedamal se comprometió a donar semillas de arroz, maíz y chiclayo para nuestros agricultores y mejorar e impulsar la productividad en nuestra provincia. El director de la UGELA, Julio Meléndez Padilla, se comprometió a entregar útiles escolares y mochilas a los niños de Jorge Chávez. Por su parte, el congresista Jorge Meléndez invocó a los alcaldes de los distritos de nuestra provincia que elaboren de inmediato sus informes de evaluación de daños que viene causando los desastres naturales. Así, él pueda apoyar y gestionar el presupuesto ante el gobierno para las posibles reubicaciones. Vamos a hacer un pedido a ese viceministerio para que venga, se constituya acá, hacer una evaluación integral de toda la capital, para que podamos plantear un traslado del distrito a una parte mucho más alta. Pero necesitamos inversión del Estado. Y eso es lo que cuesta a veces un poco, porque acá no solamente se trata de un jardín, se trata de una plaza de armas, se trata de una municipalidad, de mucha infraestructura que acá está presente hoy día. Y eso necesitamos plantearlo, porque cuando ya viene la reconstrucción de la emergencia en toda la costa peruana, ahí van a salir decretos para reubicar los pueblos, las casas que están asentadas en la margen de las quebradas y de los ríos. Y ahí podemos aprovechar también para que Loreto sea beneficiado con esos decretos. No solamente Chucuyaco, porque así como Chucuyaco hay muchos pueblos. La comunidad Jorge Chávez sería reubicada en el límite con el Valle del Chanuzzi. Por el momento, ellos necesitan alimentos no perecibles, el cual Jorge Meléndez se responsabilizó en entregar víveres de inmediato a los pobladores de dicha zona. La entrega se realizará el miércoles 29 de marzo.